¿Cuál fue la explosión de un tanque de petróleo? Hubo una explosión, empezó a arder un tanque de petróleo y luego otro, y hay desaparecidos y heridos, y pues vamos también a apoyar para controlar el incendio. He dado esa instrucción a Pemex y a las Fuerzas Armadas de México. ¿Cuándo saldrá? Ya, ya salieron. Me parece algo bien mezquino que por primera vez haga algo bien el escatológico personaje que acaban ustedes de ver en el video y decida enviar equipo de Pemex y de las Fuerzas Armadas para tratar de sofocar el incendio en los tanques de petróleo de Cuba en Matanzas y que la gente diga que está mal. A ver, se trata de solidaridad no con Díaz-Canel, no con el gobierno de Cuba, sino con la gente y que no se les olvide que cuando ha habido tragedias en nuestro país han llegado equipos de médicos, equipos de rescate de Cuba a México. Acaba de pasar en 2017, llegó un equipo de médicos cubanos a atender a la gente cuando estábamos, pues recordarán ustedes, viviendo la tragedia en todo su apogeo. Entonces yo de verdad no le veo absolutamente nada de malo, al contrario, hasta que hizo algo bien el escatológico personaje, personal de Pemex y de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional están ya en Cuba para atender el incendio en dos tanques de petróleo en una zona industrial de la ciudad de Matanzas. López, pues obviamente lo acaban ustedes de escuchar, dio instrucción a las tres dependencias de gobierno para enviar técnicos y especialistas, ya Díaz-Canel agradeció al gobierno de México, a Venezuela, Rusia, Nicaragua, Argentina, a Chile el apoyo, y no lo veo absolutamente para nada mal. Es una tragedia grande porque, a ver, Matanzas está en el oeste de Cuba y desde el sábado empezó un incendio en dos tanques de petróleo en una zona industrial que hasta el momento ha dejado 17 desaparecidos y decenas de heridos por quemaduras. El gran maestro, diario oficialista de Cuba, hablaba hasta el día de ayer de 77 heridos que habría provocado este siniestro, tres de ellos en estado crítico, otros tres muy graves y 12 graves. Además, reportaron la desaparición de 17 bomberos que estaban en la zona más cercana. Esto, obviamente, hasta el día de ayer, la extinción del incendio, dijo Díaz-Canel, a través de su cuenta de Twitter, puede todavía tardar, mientras que el director de Comercio y Suministro de la Estatal Unión Cuba Petróleo, Azbel Leal, precisó que el país nunca había enfrentado un incendio de la magnitud de la que hoy están enfrentando el fuego, se desató desde el día viernes por la tarde, después de que a las 19 horas locales, según lo que dice el gobierno de Cuba, un rayo impactó en los tanques de la base de supertanqueros situadas a las afueras de Matanzas, 100 kilómetros al este de La Habana. A las 5 horas del sábado, el fuego ya se había extendido a un segundo depósito y hay, pues, obviamente, un montón de testimonios muy fuertes, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Dice el gobierno de Cuba que falló el pararrayos. Al parecer se produjo un fallo en el sistema de pararrayos que no pudo soportar la energía de la descarga eléctrica. Dagner Ricardo, un soldador de 37 años que trabajaba en el lugar, explicó cómo falló el sistema de pararrayos en los tanques. Los dos tanques abastecen una termoeléctrica, la Antonio Guiteras, la más grande de Cuba, pero el bombeo hacia esa planta no se ha detenido, según lo que dice el Granma. Dos helicópteros comenzaron a trabajar en las áreas de extinción desde el sábado por la mañana frente a la Bahía de Matanzas. Un grupo de bomberos se concentraba fuera de la planta a la espera de poder entrar a buscar a uno de sus compañeros que no pudo salir en el momento de la segunda explosión. El incendio se produce en momentos en que la isla sufre, desde mayo pasado, dificultades para lograr satisfacer la mayor demanda de energía debido al calor del verano. Los equipos obsoletos de sus termoeléctricas presentan roturas, mantenimientos programados y la falta de combustible lastran la generación eléctrica y Cuba padece en este momento un déficit de energía. Las autoridades programan desde mayo apagones hasta de 12 horas diarias en algunas regiones del país y desde entonces se han registrado una veintena de protestas en las localidades al interior de la isla. Cuba tiene actualmente una capacidad de distribución de energía promedio de 2.500 MW insuficiente para la demanda de hogares en horarios de máximo consumo que alcanza los 2.900 MW según lo que informa el propio gobierno de Cuba y pues hasta este momento no está controlado el incendio y hay riesgo porque se está expandiendo y están muy cerca otros tanques ya, se incendiaron dos pero hay más tanques cerca. No hay nada de malo en que México mande personal del ejército, de la marina, de Pemex a tratar de ayudar. De eso se trata la solidaridad, de eso va. Aquí no tienen nada que ver que los dos presidentes sean unas lacras, Díaz Canelo, el Merolico, de eso no se trata. Es algo que afecta al pueblo, es algo que pone en riesgo la vida de las personas y entonces ser tan mezquinos y decir que esto que hizo López está mal, pues de verdad tendrían que hacérselo ver, medir cuáles son sus niveles de ética, no sé, es que de moral, está muy cabrón que nieguen la ayuda, que se nieguen a que México ayude a un país que está pasando por una desgracia como esta y repito, los primeros que siempre saltan para ayudar a México en desgracias, que no son pocas y que ocurren cada año, cada año en nuestro país pasa algo así, los primeros siempre son los cubanos, siempre. Ojalá pase pronto y puedan controlarlo. Estos muchachos están aquí desde las 6 de la tarde, ¿sus nombres? Brian, Ricardo, Ernesto, Alfonso, Trujillo. Ajá, ¿y son? El comando provincial de un pueblo de Malabuza, de rescate y salvamento. Rescate y salvamento, ajá. ¿Alguno está pasando el servicio o todo? ¿Qué edad tiene? 19. 19. ¿Te habías enfrentado alguna vez a algún fuego como este? No. ¿Cómo es estar ahí en la caliente? Muy difícil. ¿No te lo había imaginado? No. El calor debe ser el abrazador allí, ¿no? Sí, mucho. ¿Qué están haciendo desde que llegaron? Tratando de extinguir el tanque que se encendió y refrescando el adyacente ahí. Ajá. ¿Usted? ¿Desde qué hora, hasta qué hora estuvieron ahí? Ahora van para allá de nuevo. Estuvimos de las seis y pico, las siete, y entró en el programa de llamar a un lugar hasta ahora que salimos a descansar un poco para volver a incorporarnos a la labor. Lo que están haciendo específicamente, están tratando de enfriarnos, explicaba el delegado del Minin en la provincia, que están enfriando el tanque contiguo para evitar que se incendie. Sí, estamos enfriando el tanque adyacente hacia ahí y también estamos tratando de enfriar un poco también el que está en combustión para más tarde a ver si se puede extinguir con medio de espuma. Con medio de espuma. Ya. Hola, ¿ustedes a qué distancia están de... cuando están echando el agua al tanque, ¿a qué distancia están de fuera? Relativamente cerca, no sé si la distancia es alta, pero 10, 15, 20 metros. 10, 15, 20 metros. Ajá. Y... ¿Estaban cuando sucedió esa explosión que se sintió en toda Matanza? Sí, estábamos ahí presentes. Estábamos en el segundo sector de combate. Y... ¿no hubo ningún herido, me decían? No, no. No hubo nadie, ningún personal herido. No hubo ningún personal herido. Bueno, nada. Solo darle las gracias a... Bueno, a nombre de Matanza y de toda Cuba, porque... YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos, tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando click en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.